¿Qué es el profeta Jeremías? Pero Jeremías se ubica históricamente un poco antes que Malaquías. Él fue uno, es considerado uno de los profetas mayores y como solían hacer los profetas su trabajo era revelar la voluntad de Dios al pueblo. No sólo hablar del futuro sino hablar de la condición que tenía el pueblo y de revelar cuál era el ideal de Dios en el cual debían vivir. Y Jeremías desarrolla su ministerio en un contexto un tanto complicado en el que el pueblo de Dios había llegado a un estado de decadencia absoluta. Y en este contexto pues su trabajo consistió fundamentalmente en confrontar al pueblo con su situación. Incluso gobernantes, líderes religiosos estaban metidos en el ajo. Allí no se salvaba nadie. Todos estaban en un estado totalmente desastroso. Y Jeremías pues desarrolla su ministerio principalmente en el reino del sur, en Judá. Y el reino del norte había sido conquistado años antes y Judá, el reino hermano, en vez de ver lo que había pasado con el reino del norte por culpa de su pecado y aprender de esto, ellos siguieron haciendo lo que les daba la gana. Y en este contexto encontramos a Jeremías, al profeta Llorón, que es como se le conoce. Y es que no es para menos porque el pobre hombre se conmovía profundamente al ver la condición en la que se encontraba su pueblo, al ver la decadencia y la destrucción a la que iban abocados. Porque él tenía que darles el mensaje de que si no cambiaban su vida, de que si no cambiaban el rumbo en el que iban, iban a acabar sufriendo las consecuencias, iban a acabar recibiendo un castigo. Y le dolía en su corazón ver como el pueblo no solo estaba en esta condición, sino que tenían corazones tan duros que les daba exactamente igual los mensajes de Dios, las advertencias que él podía mandarle a través de sus profetas. Y vemos como Jeremías sufre por esto, lo vemos intercediendo por el pueblo hasta el punto que Dios también le dice, ya no pidas más por el pueblo, son unos cabezones, intercedas más por ellos. No se lo hice con esas palabras, pero esta es mi versión. Y además de esto, sufre también porque él tiene que sufrir en sus propias carnes opresión, maltrato de parte del pueblo. Porque ellos estaban en un contexto en el que había relativa tranquilidad, políticamente hablando. Y encima, para colmo, los líderes religiosos, los profetas le decían al pueblo, no se preocupen, está todo maravilloso, ustedes están perfectos, hay paz, no va a haber juicio, no hay castigo. Y Jeremías tiene que confrontar esto y decir, no, es que la realidad es que ustedes no están bien y el juicio de Dios viene. Y obviamente todos preferimos un mensaje positivo, un mensaje que nos regale las orejas, antes que un mensaje negativo. Y Jeremías se tiene que enfrentar a la oposición del pueblo, del punto de ser ridiculizado, ser golpeado, lo pusieron en un cepo, lo tiraron en una cisterna, lo intentaron secuestrar. O sea, el pobre hombre, como para no llamarle el profeta Llorón. Y dentro de todo esto, por la dureza de un pueblo que no quiso reconocer su pecado y su condición. Y en este breve resumen que les he hecho del contexto del pueblo, quiero centrarme en un texto que forma parte del primer mensaje que Dios le da al profeta y que resume las dos condiciones o las dos pecados que habían llevado al pueblo a estar en este estado. Y el texto está en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y vemos cómo Jeremías utiliza un lenguaje metafórico, ¿no? Esto era algo común que solían hacer los profetas, ¿no? Y alude al agua. El agua, como todos sabemos, es un elemento vital para la vida. Sin agua no se puede vivir. Una persona sin comer puede vivir quizás algunas semanas, pero sin agua no puede vivir más de unos pocos días. Y él coge este elemento que es fundamental para cualquier ser humano y lo utiliza para hacer una metáfora. Y nos habla de dos recursos a través de los cuales podemos obtener el agua y que eran bien conocidos por el pueblo. El primero de ellos es la fuente de agua viva. Este era un canal de provisión natural que podía brotar de la tierra o de las rocas de forma natural, ¿no? Era un agua cristalina, un agua limpia, que no se acababa nunca porque siempre estaba en constante movimiento, renovándose, no cesaba de brotar. Y por otro lado, Jeremías nos presenta el segundo recurso, que son las cisternas. Las cisternas, yo tengo que confesar que también pensaba que eran como vasijas o tinajas o algo así, pero no. Las cisternas eran pozos que se cavaban en el suelo y que servían para acumular el agua. Se cavaban en la tierra o en las rocas. En este caso, al ser algo hecho artificialmente, no había un agua como la de la fuente, ¿no? Que estaba en constante renovación, sino que era un agua que se acumulaba allí y se quedaba estancada, ¿no? No era un agua fresca. Y quizás, a día de hoy, muchos de nosotros tendríamos reparo de beber de ese agua, ¿no? Si sabemos que lleva mucho tiempo allí acumulada. Pero además, estas cisternas tenían un problema extra que Jeremías nos describe. Y es que eran cisternas que estaban como rotas, estaban rotas. Porque era frecuente que a pesar del revestimiento que les ponían, aparecieran grietas, aparecieran filtraciones que hacían que el agua se fuese perdiendo. Y al final, la cisterna quedaba vacía o como mucho con un poquito de barro en el fondo, haciendo imposible el satisfacer la sed. Pues imagínate esta escena, ¿no? Un hombre en el desierto, una persona en el desierto que está muerto de sed y se encuentra con estas dos posibilidades. Una fuente de agua viva, agua fresquita, agua limpia. Y al lado, una cisterna con un poco de agua sucia, ya casi maloliendo. Sería un poco absurdo pensar que la persona escogiese la cisterna, ¿no? O alguno escogería la cisterna. Sería un poco absurdo, ¿no? Pues esto es precisamente lo que Jeremías acusa al pueblo de haber hecho, hablando metafóricamente. Dice el versículo, la primera parte, que lo primero que han hecho es abandonar a la fuente de agua viva, que es ¿quién? Jesús, Dios, exactamente. Dios está dando ese mensaje a través de Jeremías y él le dice, lo primero que han hecho es abandonarme a mí, la fuente de agua viva. Y es que Dios había hecho un pacto con su pueblo y les había prometido ser su fuente de provisión en todo. Serles protección, darles lo que necesitaran. Y vemos que no solo se los prometió, sino que lo cumplió. Si lees el Antiguo Testamento, vemos como Dios fue fiel a su pacto, a pesar de que el pueblo no lo fue. Una y otra vez vemos a Dios actuando con misericordia, vemos a Dios proveyendo alimento, vemos a Dios proveyendo agua, vemos a Dios dándole victorias en batallas en las que humanamente las probabilidades de que ganaran eran ridículas y vemos a Dios mostrando su poder de forma sobrenatural. Hasta el punto de que las naciones que estaban alrededor temían a Israel porque sabían que Jehová estaba con ellos. Pero parece que esto no era suficiente para el pueblo, ¿no? A pesar de todo esto que experimentaron, constantemente Israel se rebelaba contra Dios. Lo abandonaban y volvían, lo abandonaban y volvían. Y entraron en una espiral chunga que cada vez iba a peor, llegando a un punto en el que prácticamente se olvidaron de Dios. Abandonaron a esa fuente de agua viva. Abandonaron el pacto que habían hecho con Dios, abandonaron la ley de Dios. Dios les había dicho, yo les voy a dar todo esto, toda la provisión, toda la protección, lo único que ustedes tienen que hacer es mantenerse fieles y seguir mi ley. Es lo único que tienen que hacer. Pero ellos abandonaron la ley de Dios. Y vemos que como consecuencia teníamos una sociedad que estaba llena de injusticia social, asesinatos, robos, codicia, avaricia. Los más indefensos eran maltratados, eran abusados. Esto lo describe el profeta, ¿no? Como consecuencia de haber dejado a Dios, de haber dejado su ley. Pero no contesto con esto, el versículo describe el segundo mal que habían hecho. Y es reemplazar a Dios, no solo abandonarle, sino reemplazarle por otras cosas. Reemplazarle por lo que Jeremía llama como esas cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y vemos que entre estas cosas lo que destaca el profeta es que, por un lado, habían pedido ayuda a países extranjeros cuando tuvieron que enfrentarse ante un posible ataque, de otras naciones, en lugar de acudir a Dios, pidieron ayuda a otros países, intentaron hacer alianzas con ellas para que las protegieran. Y Dios le dice, o sea, están prefiriendo poner su confianza en el poderío militar de un país, en sus caballos, en sus carros de guerra, en lugar del Dios que les ha dado la victoria en otras ocasiones. Pero lo peor de todo es que decidieron reemplazar a Dios por ídolos. Ídolos de madera, como dice el texto, que no tenían vida, que no tenían poder ninguno. Y vemos como el contexto de Jeremías, él nació durante los últimos años del reinado de Manasés, que la Biblia dice que fue uno de los peores reyes. Y este rey llevó la idolatría a un nivel, o sea, ya lo peor, ¿no? Estableció altares a dioses paganos por todos lados, llegó a poner estatuas dentro del templo de Dios, incluso llegó al punto de sacrificar a su propio hijo. O sea, lo quemó en el fuego a los dioses paganos. Y dice la Biblia que no solo él lo hizo, sino que su ejemplo hizo que todo el pueblo le siguiera y les hizo hacer más mal que todas las naciones que estaban alrededor. Y como consecuencia, pues, vemos que el pueblo acudió a estas cisternas, ¿no? Que demandaban un sacrificio, demandaban esfuerzos humanos, ¿no? Tratando de buscar, pues, acudían a los dioses tratando de buscar esas cosechas, las lluvias que proveyeran las cosechas, alimentos, agua, y trataban de acudir a los ídolos buscando todo eso, cuando ya Dios les había prometido que se los iba a dar de forma totalmente gratuita. Llegaron a tal punto de endurecimiento espiritual que dejaron de ver a Dios como la fuente y comenzaron a verlo como una carga de la cual tenían que liberarse. Dice en el versículo 31 de este capítulo, por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más. O sea, como, hola, perdón, no cuadra, no tiene sentido, ¿no? Comenzaron a acudir a cosas que a priori parecía que les prometían libertad, seguridad, satisfacción, pero claramente vemos que lo único que lograron fue decepcionarse, lo único que lograron fue dejarlos en una condición espantosa y traer consecuencias, no solo a corto plazo, con las sequías, vivieron guerras, vivieron destrucción dentro del pueblo, sino que a largo plazo también. Porque por causa de su pecado tuvieron que enfrentarse al juicio de Dios y ese juicio vino en forma de cautiverio. Babilonia, el imperio de Babilonia, con el paso del tiempo los atacó, destruyó las ciudades y se llevó a la gran mayoría cautivos a su país. Y esto es solo un pequeño contexto, ¿no? Y yo estaba leyendo esto y digo, lo que decía, ¿no? Es como que me choca, es como, o sea, experimentaron el poder de Dios, vieron a Dios obrar y aún así dijeron, no, no, Dios, no queremos saber nada de ti, ¿no? Y llegaron a ese estado de total decadencia. Pero pensando en esto, me venía a la mente la pregunta de si no es esta la misma situación en la que nuestra sociedad está viviendo hoy en día. Si te pones a mirar, hay una tendencia a la secularización absoluta. Hablo de nuestro contexto, ¿no? De España, de Europa, hay una tendencia a la secularización, es decir, a sacar a Dios fuera de todas las esferas de la vida, del gobierno, de las escuelas, de los hospitales, de todas las personas quieren liberarse del yugo que Dios les impone, quieren ser libres bajo su idea de que no necesitan a Dios. Y yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver Eurovisión a principios de mes. No te rías si lo viste, ¿no? No. Yo soy fan, a ver, rima de Eurovisión, mi madre lo puede comprobar, que es una tradición que tenemos desde niña, pero este año no lo vi. Y me puse a figonear después por ahí por internet y madre mía, qué despipote más absoluto. Solo creo que vi tres o cuatro de las canciones, pero todas al final compartían mensajes comunes, lo mismo, libérate de la mentira en la que estás viviendo, no sigas las normas, haz lo que te dé la gana, vive tu vida como quieras, sé quien quieras ser. Y al final es el mensaje que la sociedad está ofreciendo, ¿no? Prometiendo una falsa libertad. Y están reemplazando a Dios por eso, por todo tipo de cisternas. Ideologías, para parar un tren, tú puedes ser quien quieras ser, tú puedes ser como te sientas, lo que tú quieras. Religiones, también, a punta pala, cogemos un poquito de aquí, un poquito de allí, hacemos una mezcla que me cuadre con lo que yo quiero. Filosofía, a gusto del consumidor, todo lo que queramos, ¿no? Y como consecuencia, como decía, estamos viendo una sociedad en decadencia. Y no es por ser pesimista, no es por ser negativa, ¿no? Pero es la realidad. Todo es válido, todo es bueno, aún el sentido común brilla por su ausencia. Y no tienes más que encender la televisión o poner el ordenador en el Facebook, abrir el Facebook y ves que todo es violencia, asesinatos, abuso, una depravación absoluta, ¿no? Y después ya te encuentras con aumentos de índices de depresión, de ansiedad, trastornos mentales de todo tipo, aumento de las tasas de suicidio. O sea, no es que lo diga yo, pueden ver las estadísticas en internet. Al final vemos que las personas se sienten vacías y están tratando de satisfacer su necesidad a como dé lugar en lo que sea que les cuadre, pero nada puede saciar su necesidad. Ninguna de esas cisternas que han creado puede brindarles satisfacción absoluta, ¿no? Y algunos pueden decir que quizás esta decadencia es una muestra de que Dios no existe, ¿no? El típico argumento de, es que si Dios existiera no permitiría la maldad, ¿no? Pero al final, para mí lo que muestra es precisamente las consecuencias de eliminar a Dios de la ecuación. Al final lo que muestra es que cuando rechazamos su gracia, rechazamos su misericordia, rechazamos su ley, su gobierno, vamos abocados al caos, a la destrucción, ¿no? Y lo peor de todo es que aun cuando consiguen encontrar una cierta satisfacción superficial, bueno, pues decís, oh, parece que esta persona es exitosa, parece que lo tiene todo, probablemente si hablas con esa persona, rascas un poquito y vas a lo profundo, te vas a dar cuenta que en su corazón probablemente tenga un vacío, ¿no? Y la necesidad más profunda que puede tener esa persona no va a ser satisfecha, porque solo puede ser satisfecha por Jesús. La necesidad de salvación que tenemos todos los seres humanos solo puede ser satisfecha por Jesús. Y las consecuencias a largo plazo, como pasó con el pueblo, no se van a eliminar y se van a ver abocadas a una eternidad lejos de Dios. Me gusta una cita de Agustín de Hipona que decía, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, Dios nos ha diseñado para depender de él y en el momento en que le sacamos de la ecuación, la cosa deja de funcionar. Ahora, pensando en esto, es como, sí, vale, la sociedad muy general y tal, pero Dios me confrontó con una pregunta y por eso le digo que me dio palo a mí esta semana y es, ¿y qué hay de ti? O sea, ¿qué hay de mí? Confrontándome a mí. Y me di cuenta de que al final esto es una realidad que no afecta solo a los de fuera, sino que afecta a la iglesia también. Muchas veces la iglesia, al igual que hizo el pueblo, ha dejado a Dios y ha sustituido a Dios por cisternas que hemos creado. Y podemos verlo de varias maneras, quizás puedes ver a personas dentro de la iglesia que están al lado de la fuente, que han visto la fuente, que conocen algo de la fuente, pero que no beben de la fuente. Quizás son personas que llevan tiempo viniendo a la iglesia y se sienten cómodas con ellos, se sienten cómodas con el ambiente, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús y siguen bebiendo de su cisterna. Y por otro lado, tenemos a las personas que sí, que quizás han bebido de la fuente, que han tenido un encuentro con Jesús, que aman a Dios, que se han comprometido, pero por alguna razón se han ido descuidando, se han ido alejando por preocupaciones, por dificultades, por miles de motivos que pueden hacer que nos alejemos de Dios. Y sutilmente nos vamos alejando, la pasión por Dios se va muriendo y se va apagando y comenzamos a sustituirle por otras cosas, aunque funcionalmente, aunque aparentemente podamos demostrar todavía nuestro comportamiento cristiano. Como decía muchas veces, las dificultades o las pruebas, creo que es uno de los momentos en los que más tenemos tendencia a acabar esas cisternas, porque quizás nos encontramos con una situación en la que queremos que Dios intervenga ya, necesitamos un recurso y vemos que Dios no interviene a la manera que nosotros queremos y nos empezamos a desesperar y ¿qué hacemos? Acudimos a nuestras cisternas para nosotros garantizarnos el suministro que necesitamos, como si Dios necesitara que le echásemos una mano. Y ahí se ve que muchas veces no practicamos lo que decimos de que confiamos en Dios, de que dependemos de Dios. Ahí en esos momentos es cuando realmente nuestra fe teórica es puesta a prueba. Y esto nos lleva a crear cisternas, como decía antes, a gusto del consumidor, un amplio abanico de cisternas que buscan ocupar el lugar de Dios. Él deja de ser nuestra provisión, Él deja de ser nuestra fuente de seguridad, Él deja de ser nuestra paz, nuestro descanso, y comenzamos a buscar todas estas cosas, satisfacer todas estas necesidades en otras cosas. Ahora, me gustaría que pudiéramos pensar en cuáles son esas cisternas, porque quizás esto nos va a ayudar a poder identificarlo en nuestras vidas. Y ver qué necesidad estamos tratando de llenar con esas cisternas. Quizás tienes la necesidad de seguridad, de sentirte seguro, de sentirte que tienes todo bajo control. Y quizás una de las cisternas, creo que las que más se suele usar para esto es el dinero. Ponemos nuestra confianza en el dinero. Mientras que tenga un par de ceros en el banco, todo va bien, porque tengo de dónde tirar. Y ponemos nuestro corazón en eso. Quizás tienes necesidad de sentirte amado, de sentirte amada. Y muchas personas recurren a la cisterna del sexo para sentirse amado. Y van de un lado a otro buscando un amor que no es realmente amor. O satisfacer la necesidad de placer también. Reconocimiento, quizás a través de las redes sociales, que se ve mucho hoy en día. O a través de los logros que alcanzamos. Nos gustan que nos reconozcan. Mira qué bien, mira dónde ha llegado esta persona, mira todo lo que ha alcanzado. Porque eso nos da reconocimiento. Buscamos amor, aceptación y valor a través de las relaciones con las personas. Y hacemos de eso nuestra cisterna. Y si la persona de la que quiero recibir aceptación, amor y valor no me corresponde, no me da eso que necesito, me desprimo y me hundo porque no recibo eso de esa persona. Adicciones, pornografía, alcohol, sustancias. Lo mismo, buscamos placer, satisfacción. Buscamos llenar esas necesidades. Y otra de las que quizás creo que nos afecta más, pero que se camufla muy bien, es una religión a medida. La cisterna de la religión a medida. Muchas veces nos enfocamos en comportarnos cristianamente, no pecar, mostrar que somos cristianos. Y esto no es malo, esto es bueno. Se supone que nuestra vida tiene que mostrar una diferencia con respecto a las personas que no tienen a Dios. Pero cuando esto no está motivado por el amor a Dios, sino por la necesidad de ganar la aprobación de otros, o de ganar la misma aprobación de Dios, no es más que una cisterna rota. Porque Dios no necesita que ganemos su aprobación a través de lo que hagamos. Él ya nos ha aceptado y nos ha amado a través de Jesús en la cruz. Y cuando nuestra vida cristiana se convierte en una religión que seguimos para ganarnos a Dios, una cisterna rota. La iglesia no es la fuente tampoco. Muchas veces hacemos de la iglesia nuestra fuente, pero la iglesia no es la fuente. La iglesia es un canal a través del cual tratamos de llevar el agua de Dios, pero no es la fuente. Y muchas personas hacen de la iglesia su ídolo, ¿no? Y lo que pasa con esto es que cuando las personas dentro de la iglesia fallamos, porque fallamos, porque no dejamos de ser humanos, porque seguimos teniendo miseria, porque seguimos teniendo lucha, esas personas que han hecho de la iglesia su ídolo se desaniman y se alejan. Y culpan a Dios. Y no tiene nada que ver, estamos mezclando lo que no es. Entonces, el servicio, muchas personas hacen del servicio su cisterna, ¿no? Porque les hace sentirse útiles, les hace sentirse valorados. Pero el servicio, de nuevo, sin una motivación correcta, no vale para nada. Es un sacrificio vacío, ¿no? A veces queremos beber de los dos recursos, ¿no? Queremos beber un poquito de la fuente, pero bueno, me dejo aquí la cisterna por si acaso llega una sequía y me hace falta, pero Dios no funciona así. No podemos tratar de vivir, como dice el dicho, entre dos aguas, compaginando nuestras cisternas con la fuente. Si queremos que la cosa funcione, Dios tiene que ser el centro, Dios tiene que ser la fuente exclusiva de la que bebamos. Y el problema no son nuestras necesidades. O sea, a veces hay personas como que se enfocan en, no, como castigar al cuerpo, eliminar tus necesidades, porque, no, somos seres humanos de carne y hueso y mientras que sigamos viviendo aquí, tenemos necesidades físicas, relacionales, espirituales. Necesitamos, como decía antes, tener seguridad, necesitamos tener descanso, sentirnos aceptados, sentirnos amados, y nada de eso es malo, o sea, nada de eso es malo. Dios no está en contra de eso. El problema es tratar de satisfacer esas necesidades fuera de Dios. Ese es el problema. Y este problema lo encontramos desde el minuto uno, desde el Edén. Porque vemos a Dios allí, que pone al hombre y a la mujer en el huerto, o sea, el paraíso, el lugar idílico, tenían todo lo que necesitaban, mantenían la misma presencia de Dios caminando con ellos. Y Dios les dice, coman de todo, disfruten todo lo que he creado para ustedes de forma gratuita. Y solo les pone una condición, este árbol no lo toquen. Pero de repente aparece el enemigo con su capacidad para camuflar las cosas y les presenta algo que a priori parece mejor, algo que parece mejor que lo que Dios les está ofreciendo. Y el hombre y la mujer caen en la mentira de creer que podían satisfacer sus necesidades fuera de Dios. Que podían satisfacer sus necesidades por sí mismos. Y el resultado, lo sabemos, ¿no? Las consecuencias que venimos cosechando hasta el día de hoy. El pecado, la muerte, el caos. No se trata, por lo tanto, de eliminar la sed, sino de beber de la única fuente que puede saciarnos de verdad. Porque todas y cada una de estas cisternas, como decía antes, contienen agua emposada, sucia y maloliente. Y están llenas de grietas. Por lo que cada vez que acudimos a ellas, ¿cómo nos quedamos? Igual, vacíos, nos quedamos sedientos. Nos quedamos como estamos. Incluso peor, ¿no? Porque nos lleva a desesperarnos, porque no encontramos lo que necesitamos. Y como consecuencia, acabamos despreciando la vida abundante que Dios nos ha prometido. Y acabamos mendigando las migajas que esas cisternas nos ofrecen. Y lo más triste del asunto, algo que realmente me tocó, es que, dice el profeta, que aún las personas que viven sin Dios, viven más convencidos de sus ídolos y seguros y no los cambian. Pero dice, pero ustedes que tenían la fuente, la cambiaron, ¿no? Y a veces pensamos en la gente de fuera y decimos, cho, los pobres que no tienen a Dios. Y sí, los pobres no tienen a Dios. Pero no somos nosotros más dignos de lástima que teniendo la fuente, que teniendo el agua viva, la cambiamos por cisternas rotas, vacías, que no tienen agua fresca, que tienen agua sucia. No somos nosotros más dignos de lástima. A pesar de todo esto, el juicio que Dios derramó sobre Israel, vemos que al final se cumplió, como decía antes, no fue para destruirles. No fue para acabar con ellos y ya está, y se acabó. Sino que, junto con el juicio, Jeremías constantemente también habla de esperanza y le ofrece al pueblo la posibilidad de recibir perdón si se arrepentían y volvían de sus caminos. El pueblo no se arrepintió, siguió adelante y el juicio llegó. Pero aún con el juicio, Dios les promete que van a ser restaurados. Dios no buscaba, como decía, destruirles, sino hacerles conscientes de su maldad y de su necesidad de buscarles. Y después de 70 años de cautiverio, el pueblo fue liberado y pudo volver a su tierra. Después, si lees la historia te vas a dar cuenta que tuvieron ahí un periodo de que parecía que tal, volvieron a las andadas, pero lo importante es que Dios cumplió su promesa. Y en medio del juicio, después del juicio hubo restauración y hubo esperanza. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta de que tenemos que volver a Él. Como decía antes, a veces son cosas sutiles, a veces son cosas que nos engañamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de que estamos bebiendo de la cisterna. Yo les voy a poner un ejemplo de una cisterna que yo identifiqué. Es una de las más suaves, tengo varias, pero no les voy a contar las más heavy. Si no, me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando me siento muy agobiada o tengo una situación que me estresa un montón o que me, yo qué sé, anímicamente me hunde, mi tendencia es a refugiarme o viendo series o en el móvil y me puedo pegar horas ahí con el móvil porque me he dado cuenta que lo que busco con esto es desconectar. No quiero pensar más en esa situación, busco descansar de eso que me está agobiando a través del móvil. Cuando Jesús me está prometiendo que Él es mi descanso y lo que tendría que hacer es acudir a Él y presentarle esa situación. Pero tengo que confesar que muchas veces no lo hago y lucho con esto. Por eso les decía, no son cosas que sean súper heavy, no tienen por qué ser. A veces son cosas sutiles, pero que están robando el lugar a Dios. Y a veces, como decía, Dios tiene que sacudirnos un poquito, que movernos, que removernos la conciencia para que nos demos cuenta y podamos volvernos hacia Él. No importa el tiempo que llevemos bebiendo de la cisterna, no importa qué tipo de cisterna, Dios nos da la oportunidad de abandonarla y volvernos a Él. Y para terminar, cuando estaba estudiando este pasaje me venía a la cabeza, no sé si alguno de ustedes, mientras que estaba hablando, habrá pensado en ello, pero me venía a la cabeza un encuentro que Jesús tuvo con una mujer, cientos de años después, una mujer samaritana en un pozo. Y Jesús utiliza esta misma metáfora del agua. Esta mujer era samaritana, como decía, era de un pueblo que era rechazado por los judíos. Los judíos y los samaritanos se llevaban a muerte, o sea, no podían ni verse. Y no voy a profundizar mucho en esto, pero ella va a un pozo a sacar agua, y cuando está allí se encuentra con Jesús, que venía cansado del camino y se sentó allí, ¿no? Y Él le dijo a la mujer, oye, dame un poco de agua. Y ella extrañada le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua, no? Y Jesús, que no da puntada sin hilo y iba ahí intencional, le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría el agua viva. Jesús no estaba apuntando a la necesidad física de la sed, ¿no? Sino que estaba apuntando a una realidad mucho más profunda, ¿no? Pero la mujer se quedó un poco como desubicada y ella lo tomó como literal, ¿no? Entonces le dijo, pero vamos a ver, si no tienes cubo, ¿cómo vas a sacar el agua, no? Y además de esto, ¿tú te crees que eres superior a Jacob? El antepasado nuestro que cavó este pozo, ¿no? Ellos tenían a Jacob como top, era el patriarca de la nación de Israel, y ellos los tenían como top. Jacob había cavado ese pozo y esa cisterna, ¿no? Y ella le dice, ¿tú te crees que eres superior a Jacob? Jacob apunta de nuevo ella a una realidad material, a una realidad física, pero Jesús de nuevo le da la vuelta a la tortilla y va a algo mucho más profundo y le dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed del agua del pozo, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. ¿Suena esto algo con lo que hemos estado hablando? Ella estaba hablando de esa agua material, ¿no? Pero Jesús estaba hablando de un agua espiritual. Sí, Jesús se estaba presentando como superior a Jacob y como superior a cualquier otra cosa que podamos imaginar, como el único capaz de saciar la sed completamente. Pero la mujer seguía enfocada en el plano material, ¿no? Yo creo que también era un poco una excusa que a veces todos usamos, ¿no? Cuando somos confrontados con algo que no nos gusta, decimos, sí, sí, vale, pero mira ahí el día que tal, y mira, y tratamos ahí de esquivar, ¿no? Yo creo que la mujer usa un poco esa táctica ahí de esquivar, pero Jesús fue a saco, ¿no? Y a pesar de que ella seguía enfocada en lo material, Jesús apuntó al corazón y le habla de su propia cisterna, las relaciones matrimoniales. Y es que esta mujer había tenido cinco maridos y para colmo vivía ahora con un hombre con el que ni siquiera estaba casada. Y esto había generado que esa mujer fuese rechazada por la sociedad, que viviese en vergüenza, y de hecho, posiblemente, por eso, dice el texto que esta mujer había ido a buscar agua a las doce del mediodía, cuando lo normal es que las mujeres fueran tempranito a buscar el agua para evitar el calor. Y ella no, ella fue a las doce de la mañana, cuando más calor hacía, posiblemente para evitar encontrarse con nadie, porque sentía vergüenza de su condición. Y Jesús apunta a esta realidad y no lo hace para juzgarla, no lo hace para meter el dedo en la llaga pecadora, no. Jesús lo hace para hacerla consciente de su necesidad. Es como si Él le estuviera diciendo, has estado bebiendo del agua equivocada, has estado buscando encontrar tu satisfacción en las relaciones con los hombres, pero has estado bebiendo del agua equivocada. Y solo yo puedo ofrecerte el agua que de verdad te va a saciar. Jesús confronta, como decía esta mujer, con su pecado para hacerla consciente de una necesidad mucho mayor que las necesidades físicas, y era su necesidad de salvación. Como decía antes, esta es una necesidad que es común a todos nosotros. La Biblia no deja fuera a nadie. Dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos expulsados de la presencia de Dios. Todos estamos condenados a morir y vivir lejos de Dios. Pero Jesús, en medio de esta realidad, Él ofrece esa fuente de agua, esa agua viva que puede saciar esta necesidad. No importa cuál sea el pozo o la cisterna del cual bebamos, todo ello es temporal. Todo ello se termina acabando. Y Jesús es el único que nos puede ofrecer un agua que sacia la verdadera necesidad de nuestro alma. Darnos un agua, como dice el texto de Juan 4, que produce vida eterna. Y voy terminando. ¿Dónde buscas saciar tu sed? Esto ya para que tú lo pienses para ti, y puedas examinarte. Porque eso necesitamos hacerlo. Necesitamos examinar nuestros corazones para poder identificar esa cisterna. Porque si no le ponemos nombre, si no las identificamos, no podemos ir contra el problema. Necesitamos pedirle a Dios que nos examine y que nos muestre cuáles son las cisternas de las que hemos estado tratando de beber. Analiza las consecuencias que te ha producido eso. Evalúa si merece la pena lo que te ha producido o no. Y una vez hecho esto, si ves que esa cisterna al final te ha dejado igual de insatisfecho, igual de vacío, invierte el camino. Invierte el camino. Pide perdón delante de Dios. Dios, arrepiéntete. Abandona tu cisterna. Deja de buscar satisfacción en cosas temporales que terminan dejándote igual o peor de lo que estás. Y vuelve a la fuente de agua viva. No es suficiente con dejar la cisterna. Porque si simplemente la dejamos, dejamos una cisterna, al poco tiempo vamos a estar buscando otra con la que satisfacer nuestra necesidad. Entonces es necesario dejarla y volvernos a la fuente de agua viva. Deja que la gracia de Jesús, que esa agua viva llene tu vida, que te inunde. Él quiere darte vida eterna, que puedas vivir en la eternidad con Él, pero también quiere que puedas disfrutar en este momento de los efectos de esa vida eterna, de vivir una vida plena, una vida abundante, una vida satisfecha. Y eso solo lo vas a poder encontrar en Él. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, que el agua viva corra por dentro de ti y te limpie de toda la suciedad y te transforme por completo. Y que a través de ti, otros puedan también llegar a la fuente. Porque esto fue lo que pasó con la mujer samaritana. No solo ella encontró la fuente, sino que dice el texto que ella fue corriendo y lo contó al pueblo. Y que por lo que ella contó, los del pueblo, se encontraron con Jesús también. Y es que ese es el efecto que produce cuando la fuente corre por dentro de nosotros. Y quizás has llegado a un punto en el que te has dado cuenta que efectivamente la cisterna no te satisface, pero estás tan apegado a ella, estás tan enganchado, que sientes que no puedes dejarla o que no sabes cómo hacerlo. Y me encanta lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Si supieras con quién estás hablando, si supieras con quién estás hablando, si me conocieras, si supieras quién soy, tú me pedirías el agua. La única forma de poder rechazar esa cisterna, no de forma mágica, sino con proceso, con tiempo, es conocer a Jesús. Nicolás Tranchini, un autor, un pastor, él dice en su libro que la única forma de hacerlo es que lo más profundo de mi corazón encuentre a Cristo como lo más valioso, como más valioso que ninguna otra oferta que se me ofrezca. Esa es la única forma de poder rechazar las cisternas, encontrar en Jesús la satisfacción, encontrar en Jesús esa llenura que sólo Él nos puede dar. Y esto lo vamos a lograr si pasamos tiempo con Él, si profundizamos en conocerle. La fuente está disponible, está accesible, no ha dejado de brotar y lo está de forma gratuita. No tenemos que estar cavando ahí, dejándonos las manos, está de forma gratuita, accesible para nosotros. Sólo tienes que acercarte y beber de ella. Y me gustaría que te pudieras poner de pie y me gustaría que pudiéramos tomar un tiempo, si quieres, para poder examinarnos y pedirle a Dios que nos muestre esa cisterna. Y si quieres, ahí donde estás, ríndelas delante de Él y pídele que te ayude a hacer de Él tu fuente, a beber de esa fuente para encontrar la verdadera saciedad. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte, de tener esa fuente, Señor. Gracias porque Tú no nos has pedido nada a cambio, Señor, sino que has provisto para nosotros en todos los sentidos de forma gratuita, Padre. Y hoy queremos ponernos delante de Ti reconociendo, Señor, que muchas veces nuestra tendencia es abandonarte, reconociendo que muchas veces nuestra tendencia es buscar esa cisterna, buscar esas cosas que nos satisfagan por nuestros propios medios, Señor. Perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra falta de fe, Señor, y ayúdanos a poder volver hacia Ti. Ayúdanos a identificar, Señor, esas cisternas, a ser honestos, Padre, y poder identificarlas, Padre. Ayúdanos a poder verte a Ti como esa fuente que sacia, Señor, como la única fuente de agua, vida, lo único que merece la pena, Señor. Ayúdanos, Padre, porque Tú sabes que somos débiles, Tú sabes que fallamos, Señor, pero sabemos que Tú estás accesible y que Tú estás disponible para nosotros, Señor. Nos ponemos delante de Ti en esta tarde, Señor, y te pedimos que Tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.